Regresarán un día, por los caídos, por la libertad de mi pueblo, y para los que viven para servirla, esta constancia. ¿Veis esos marineros aún vestidos de pólvora? Y esos duros obreros, cuya sangre de fuego circula como un río de encendidas raíces bajo el denso quebracho de sus torsos. ¿Y esas pequeñas madres, de tan leve estatura, que parecen hermanas de sus hijos? ¿No visteis, no tocasteis el rostro fragoroso de esos adolescentes cubiertos de relámpagos? ¿Seres rotos, usados, gastados y desechos en una mitológica tarea? ¿Los veis? Son los soldados de una hora, de un día, de una vida. Todos los hijos oscuros de la misma ultrajada tierra, que es mía y es de todos los muertos de esta lucha. ¿Veis esos ojos con dos rosas de lágrimas colgadas de sus órbitas azules? ¿Veis todas esas bocas despojadas de labios, con trozos de guitarras colgados de sus bordes, todas deshilachadas, arrojadas de bruces sobre la inocencia triste del pasto y de la arena? ¿Los veis allí, hacinados, bajo la misma luna de los enamorados, agrediendo la clara piedad de la mañana con su despedazada sonrisa? ¿Veis todo ese tumulto de la sangre temprana, que camina de día, de noche, a todas horas, hacia los más profundos niveles de la tierra, donde se están labrando los moldes transparentes de todos los soldados de las luchas futuras? Abiertos en canal, de norte a norte, desde donde nacía la semilla del hombre, hasta el caliente refugio del grito, yacen. Miran las altas luces del alto día del duelo, mostrando los horóscopos helados de sus manos y sus frentes de piedra amanecida y la cal valerosa de sus huesos. Porque no está vencida la fe que no se rinde, ni el amor que defiende la redonda alegría de su pequeña lámpara tras el pecho del hombre. Con estas simples manos y estas mismas gargantas, un día volveremos a levantar las torres del tiempo de la vida sin sonrojos. Desde el fondo de todas las tumbas ultrajadas, crecerán las praderas del tiempo de soñar. Aquí, cerca, en las márgenes de la tierra pesada, junto a la sala antigua del mar innumerable, en la madera espesa y el viento de los árboles, están creciendo ya. Yo sé que en la mañana del tiempo señalado, todos los calendarios y campanas llamarán a los hijos de este día. Y ellos vendrán cantando, con su misma bandera, con su mismo fusil recuperado, vendrán con esa misma sonrisa transparente que no tuvieron tiempo de enterrar. Vendrán la sal y el yodo y el hierro que tuvieron. Cada terrón de arcilla les tornará los ojos. La cal de su estatura se asomará a su cauce y alguna eterna madre de un eterno soldado nos llevará en la noche caliente de su sangre. Y en la hora y el día de un tiempo señalado, regresarán cantando y en la misma trinchera de Irán, frente a la misma bandera de mil años, presente capitana de la gloria. Aquí estamos de nuevo para cuidar tu rostro, tu ciudadela intacta, tu imperio invulnerable, libertad.